¿Sabías que gracias a la aprobación de la ley Olimpia, por primera vez en México es vinculado a proceso un agresor de violencia digital? Acompáñanos a conocer más sobre la ley Olimpia en estas subversiones feministas. Diego N., estudiante del Instituto Politécnico Nacional, robó fotos de redes sociales de sus compañeras para luego modificarlas con inteligencia artificial, creando así más de 100.000 fotografías de contenido íntimo para después venderlas en distintos grupos de Telegram. El pasado mes de octubre, alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional descubrieron en el iPad de Diego N., imágenes de desnudez completa de distintas mujeres, entre ellas compañeras de su misma institución. El acusado había guardado y manipulado fotografías de miles de mujeres, incluidas jóvenes menores de edad, que vendía en grupos privados de mensajería digital a otros alumnos del poli. Después de que las alumnas del Politécnico denunciaron estos actos ante dicha institución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante diversos medios de comunicación, Diego N. fue detenido en la Alcaldía Álvaro Obregón y vinculado a proceso por el delito contra la intimidad sexual agravada. Gracias a la lucha de cientos de mujeres contra la violencia y en su búsqueda por hacer justicia, tenemos instrumentos como la Ley Olimpia, vigente en todo el país, que nos protege contra estas formas de discriminación sexual digital. La Ley Olimpia reconoce la violencia digital y tipifica como delito la violación de la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, redes sociales, Whatsapp, correo electrónico o cualquier medio que opere por Internet. La violencia contra las mujeres también se expresa a través de las tecnologías, cuando se comparten fotografías íntimas sin consentimiento. Dejemos atrás estas prácticas, alto al machismo y luchemos por la revolución de las conciencias. Programa Integral de Género